Mira todas las rosas que tiene Y el burro Y el sapito A ver, un beso me pico Mira todas las piedras Que no vaya gritando Tiene un santo de San Buda Tadero Tiene muchos santo buenos Tiene joyas Mira que bonita se ve No, yo estoy viendo los aceites Muy interesante el lugar Tiene un poco de todo Los santos, los aceites La verde Tiene la que está en Roma Señora Merlin, señora Luz Adelante ¿Cómo sabes nuestro nombre? Si no hemos hablado con él todavía Eso es lo que nos sorprende Las sorpresas ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Es interesante! Mira que bien Bueno, cuéntenme una cosita ¿En qué les podemos servir? Bueno, la razón por la que estamos aquí Es porque Queremos yo Pues especialmente yo Quiero saber Sobre la aseguranza De vehículo Aseguranza de vida ¿Qué es más fácil? ¿Qué puede ser más fácil para mí? ¿Y qué debo de hacer? Vamos a mirar a ver ¿Qué es lo que le demarca, señora Luz? Aquí vemos la abundancia La abundancia Son las cosas Y los secretos Que tiene que encontrar usted Y esos secretos Los va a encontrar En los seguros Le voy a recomendar A la persona Ideona Ideal Quien le va a apoyar Quien le va a guiar Y la va a proteger Para que usted tenga El mejor seguro De su vida Porque es una persona Que verdaderamente Le va a explicar a usted Cómo es un seguro de vida No como muchos Que le dicen Le voy a ayudar esto Y cuando hay que reclamar algo Nadie le responde Él es un hombre Que es consagrado Un hombre humanitario Y le explica A uno Paso a paso Cómo es que el seguro De vida Funciona verdaderamente Es el señor Salvador Salvador Es el hombre Ideal Ahí le voy a dar La tarjetita Para que va Y lo visite Ah, gracias Muchas gracias Ok ¿Cuántos Cobran? No, no se preocupe Esto es una pregunta Dos cositas Que ustedes Me están diciendo No hay que pagar Absolutamente Oh my gosh Gracias Buen servicio Muy buen servicio Muchas gracias Hemos venido de lejos Y nos vamos Muy contentos Y satisfechas Con el servicio Que usted provee Y agradecemos Su honestidad Y todo lo que nos ha dicho Con genia Con lo que nosotros Presentemente Estamos viviendo Claro que sí Para eso estamos Muchas gracias Gracias por su servicio De nada Gracias Mucho gusto Mucho gusto Ha sido un placer Ok, va Ok, va Con permiso Adelante Aplausos 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 Aplausos